de la tarde, Célida, bienvenida. Gracias, Graciela, feliz tarde para todos ustedes. Como siempre, un placer llevar en lo más destacado lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Aprovechamos como siempre este espacio también para saludar a quienes están conectados en las diferentes plataformas digitales. Transmitimos en tiempo real en Facebook Live y también en YouTube. Quédese con nosotros. Comenzamos. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. El Salvador está bajo alerta por la nueva variante del COVID-19. Salud se prepara para reforzar las medidas de bioseguridad para evitar que el Omicron circule en territorio. Una nueva incautación de drogas se realizó en la zona oriental del país en las últimas horas. Hay al menos cinco personas detenidas. Ya le contamos todos los detalles. Varias personas fueron citadas hoy a comparecer ante la comisión de antejuicio contra el diputado del Parlasen, Norman Quijano, quien es señalado por supuestamente negociar con pandilla. En los deportes, El Salvador clasificó a los cuartos de final de tenis de mesa en los Juegos Panamericanos Junior que se desarrollan en Cali, Colombia. En el ámbito internacional, Estados Unidos prevé endurecer los requisitos sanitarios para viajeros ante la propagación de Omicron, la nueva variante del coronavirus. Iniciamos con el detalle de nuestra cobertura periodística para este día. El Ministerio de Salud se prepara para reforzar las medidas de bioseguridad ante posible variante del COVID-19 Omicron, que hasta el momento no reporta casos en el país. En El Salvador aún no se reporta la circulación de la nueva variante del COVID-19 Omicron. Sin embargo, las autoridades de salud ya hablan de reforzar todas las áreas que requieren mayor control para la detección de este virus, que hasta el momento, según la Organización Mundial de la Salud, ya circula en al menos tres países del continente americano. Debemos tener presentes que existe nueva información y esto es precisamente la variante Omicron. Hay que tener claro algo. Omicron tiene cerca de 30 mutaciones diferentes y comparte algunas en las cuales definitivamente se ha demostrado a través de las otras variantes de preocupación tener efectos negativos. Una de ellas fue como inició Alfa, que era la de Reino Unido. A diferencia de las otras, tiende a generar que la Organización Mundial de la Salud la declare como una variante de preocupación debido a que puede aumentar la transmisibilidad o puede disminuir los efectos de los biológicos a nivel internacional. El titular de salud dijo que independientemente que no se solicita pruebas PCR, al ingresar al país se reforzarán las fronteras marítimas, terrestres y aéreas del país con toma de temperatura, aplicación de alcohol gel y obligatoriedad de la mascarilla las cuales sigue recomendando la OMS. Que debe de continuar todo el cumplimiento específicamente de las medidas de bioseguridad. No debe bajarse la guardia en el marco de toda esta evaluación en los diferentes puntos fronterizos. Eso quiere decir utilizar en todo momento su mascarilla, lavado de manos constante con agua y con jabón, las medidas de identificación de pacientes que pudieran tener sintomatología, como son los pacientes febriles. El trabajo de las oficinas sanitarias internacionales continúa, estas 10 oficinas sanitarias internacionales en todo el territorio, para garantizar el identificar tempranamente un posible caso y tomar las medidas correspondientes en los diferentes puntos fronterizos, que son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Es por ello que hace un llamado a la población salvadoreña a continuar con el plan de vacunación para reforzar el sistema inmunológico y prepararse ante la llegada de más variantes del COVID-19 en el país. Las medidas restrictivas a la hora de la movilidad, porque definitivamente toda esta información está en análisis, sabemos que las variantes una vez iniciada la expansión de las variantes o iniciada la circulación, pues probablemente van a llegar en algún momento a los diferentes países, pero es muy importante no solo el hecho de contar con las medidas, sino que es el hecho de tener la vacunación en los niveles mayores o en los niveles arriba del 70% para poder garantizar de esta manera tener efectos, los menores efectos negativos. Hasta la fecha, Alaví aseguró que el país ya superó el 75% de personas vacunadas y que el plan de vacunación no se detendrá aún con las fiestas dicembrinas. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. Nos vamos al oriente del país porque una jornada de vacunación contra el COVID-19 se desarrolló en la Unión. El Ministerio de Salud continúa con la jornada de vacunación a través de cabinas móviles que llegan a diferentes puntos del país para que los salvadoreños tengan acceso de inmediato y sin una cita previa a la vacuna. Nosotros se la ponemos por prevención de que no queremos que se la enfermen. Que los traigan, todos los niños que ya necesitan la vacuna, que la traigan, es muy importante. Es una protección, no es de que tal vez la enfermedad no llegue, pero tenemos un poco de protección. Muchos padres de familia acompañaron a sus niños y a la vez ven con buenos ojos la iniciativa de la vacunación en todas las personas. Está bueno porque imagínense que así estamos protegiendo toda la comunidad, ¿me entiendes? Entonces los protegemos todos nosotros y todos los niños, ¿vea? Para mí está bien que vengan porque es bueno que uno ande la vacuna porque uno anda protegido, ¿me entiendes? Niña Lucila Carrillo llegó a aplicarse la segunda dosis, manifestando que la aplicación de la vacuna ayuda a evitar más muertes por el virus. No, está bien, fíjese, bueno esto, el excelente, excelente lo que pues dieron esta vacuna porque es buena para estas enfermedades, pues, y el que no se la quiera poner a saber por qué no querrá, pero esto es bueno, fíjese. A la gente, ¿verdad? Que se la ponga porque es útil, es bueno, es bueno estar de bueno de salud, así es que esto es bueno por esa enfermedad tan fea. Hasta ahora el 70% de la población ya ha recibido ambas dosis, por lo que el titular del Minsal, Francisco Alaví, invita a los salvadoreños que aún no se han aplicado ninguna dosis a que lo hagan para aumentar la inmunidad contra el virus en el país. Con edición de Pedro Hernández, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua. Y el presidente Nayib Bukele anunció en su cuenta de Twitter que cederán a otro país el lugar en el mecanismo COVAX, Esto debido a que en El Salvador hay suficientes vacunas para inmunizar a la población y hay otros países que la necesitan, por lo que atenderán el llamado de la Organización Mundial de la Salud de ceder el lugar. Casa Presidencial destaca que El Salvador se suma a Suiza en solidaridad con los países con menos acceso a vacunas contra el COVID-19. Y vamos a actualizar también cómo se encuentra la página de COVID-19 según el Ministerio de Salud. Esta ha sido actualizada en las últimas 24 horas y únicamente se reportan dos personas fallecidas a causa de la enfermedad. Vamos a irnos a la parte inferior de las pantallas para poder ver cómo es el estado en que se encuentran muchas de las personas que sí han dado positivo a la enfermedad. Nos vamos a la parte inferior, vamos a seguir bajando para poder mostrarle. Ahí la tenemos ya en pantalla. 212 personas se encuentran en estado de salud grave y tenemos otras 39 personas que se encuentran en estado crítico. Es decir, que tenemos un poco más arriba de las 250 personas entre grave y crítico. Vamos a definirlo por sexo. Ahí tenemos el sexo femenino, 50.1% de las personas son las que tienen COVID-19 y el otro restante, un 49.9% son caballeros. Vamos a seguir bajando y vamos a ver cómo se encuentra por grupo etario el tema de los contagios. Continúan a la cabeza el rango de edades entre 20 años hacia los 39, seguido por las edades entre 40 a 59 años y posteriormente entre 60 a 79. Contra se voló un poco con el tema de la vacunación. Vamos a subir un poco en la página, nos vamos a ir al extremo derecho. Ahí lo tenemos ya, es el total de las personas vacunadas. Tenemos 9.179.875, que sería el total de personas vacunadas con la primera dosis. Los nacionales tenemos 4.418.275, seguidos por una segunda dosis que ya la obtuvieron 4.052.302 personas. Y la tercera dosis, 691.542, ya los extranjeros también se colocan siempre en el extremo derecho. Y tenemos 10.393 que ya obtuvieron la primera dosis, 6.997 con la segunda y 363 con la tercera dosis. Y ahora vamos a enlazarnos con el periodista Dani Guarita, que se ha trasladado hasta la zona oriental del país, donde se realizó una nueva incautación de droga. ¿Qué información nos tienes a esta hora, Dani? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a nuestros amigos televidentes. Es un gusto poder saludarles a esta hora de la tarde. Y es que me encuentro en el tamarindo de la Unión y justamente tras de mí se encuentra en este momento el procedimiento que están realizando las autoridades de la PNC y también Fiscalía General de la República y también algunas autoridades de seguridad con respecto a la incautación de droga que se realizó la madrugada de este día. De este día y producto de esto pues son 3 millones de dólares el valor aproximado de 140 mil kilogramos de droga las que fueron incautadas este día por las autoridades de seguridad. Ya se habla de capturas, son 5 personas, 3 de origen guatemalteco y 2 salvadoreños los que fueron capturados. Pero para escuchar más detalles vamos a escuchar parte de las palabras y de lo que mencionó también el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, con respecto al procedimiento que se llevó a cabo para lograr la captura de estas 5 personas responsables de esta droga que fue incautada en la Unión en el país. Escuchemos a continuación. Este procedimiento empezó el día de ayer y ha involucrado el trabajo coordinado de nuestra policía costera, la división antinarcótico, la fuerza naval, la Fiscalía General de la República también fue informada sobre este procedimiento. han intervenido aproximadamente más de 50 elementos, embarcaciones de nuestra policía costera y al filo de las 4 y 15 horas de este día se dio la intervención en este lugar donde nos encontramos. Ya ustedes van a poder ir a apreciar el lugar donde estaban, el camioncito donde estaban preparando para llevar esta droga con destino a Guatemala. Esta es una estructura que fue golpeada también hace como tres meses. Bueno, ahí escuchábamos parte de las declaraciones del ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, con relación a estas capturas que se realizaron, pero también vamos a conocer parte de un balance sobre cuánta droga ha sido incautada durante el transcurso del año. Más de siete toneladas son las que han sido, bueno, han sido incautadas en total hasta esta fecha, según dijo el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy. Vamos a escuchar a continuación parte de esos detalles con respecto al balance sobre droga incautada y más estos 140 mil kilogramos que ya se están uniendo a este total de toneladas de droga que han sido incautadas hasta la fecha. Escuchamos a continuación. Están solo cocaína y 890 kilos de otras drogas. Esto totalizan 7.6 kilogramos de drogas en lo que va del año y que, hablando en cantidad de dinero, están ya rondando los 170 millones de dólares. También es importante poner atención a ese trabajo que tenemos que seguir realizando y evitar el involucramiento, evitar que las pandillas se conviertan en narcopandillas. Esto tendría a generar muchos más problemas a nuestra sociedad. Bueno, ya escuchábamos parte de la declaración del ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, pero a continuación vamos a escuchar también al director de la PNC, Mauricio Barrias Achica, quien dio detalles sobre los nombres y la edad de estas personas. Además, también fueron capturadas luego de serle incautados estos 140 kilogramos de droga. Además, cabe destacar que en un total hasta la fecha ya se tiene que 170 millones de dólares han sido incautados en 7 toneladas de droga. Vamos a escuchar a continuación parte de las palabras del director de la PNC. Estamos hablando de tres guatemaltecos y dos salvadoreños. El primero, Reginaldo Chocchu, de 37 años. El segundo, Manuel Chamul Chulo, de 40 años. Rolando Choncú, de 35 años, de origen guatemalteco, los primeros tres. Y dos salvadoreños, residentes en San Salvador. Estamos hablando de Marvin Alexis Martínez, de 38 años. Y Ernesto Arnoldo Jaime, de 41 años. Dos lanchas incautadas, tres vehículos. Se supone que al registrar los vehículos podríamos encontrar alguna arma con la que ellos utilizaban para este tipo de maniobra en el narcotráfico territorial, las costas. Y especialmente esta ruta que ingresa acá y termina en la jurisdicción de Guatemala. También informar que este es un trabajo integrado, coordinado con la Fuerza Armada de El Salvador, especialmente la Fuerza Naval Tridente, la Policía Costera, la Policía Antinarcóticos de nosotros. Y es un trabajo que ha durado un aproximado entre 10 y 15 días de vigilancia y seguimiento. Bueno, ahí escuchábamos parte de las declaraciones del director de la PNC, pero cabe destacar que estas cinco personas pertenecen a una estructura de narcotráfico. Estas personas, bueno, esta estructura ya sería la segunda vocación a quien se le incauta droga, al menos desde este sector de la Unión, en el Tamarindo, desde el oriente del país. Además, cabe mencionar que ya las autoridades mencionaron de que fueron 15 días el procedimiento que se les llevó a cabo un rastreo para lograr la captura de estas personas y también lograr esta importante incautación que ya supera los 140 kilogramos de droga. Y con esto ya se sumaría hasta la fecha un total de 7 toneladas de droga de las diferentes y además también un total de 170 millones de la misma. Además, las autoridades dicen que van a seguir en este lugar para lograr identificar por qué se está dando con frecuencia este tipo de incautaciones y van a seguir dándole más prioridad ya que parece ser uno de los puntos donde se está dando mayormente el tráfico de droga. Regreso con ustedes la señal hacia los estudios desde la Unión en el oriente del país, compañeras. Muchas gracias, Dani, por el reporte y por supuesto que nos mantenemos atentos a esa información que seguirán compartiendo las autoridades. Feliz tarde para ti. Feliz tarde. Y bueno, operativos en todo el país fueron ejecutados la madrugada de este miércoles por la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil. Se giraron 26 órdenes de captura con prevención de allanamiento. Con el fin de asestar un duro golpe a estructuras delictivas, Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil realizaron operativos en diferentes zonas del país. A través de la unidad de tráfico y trata de personas, se giraron 17 órdenes de captura contra una estructura que se dedicaba al tráfico ilícito de personas en la zona occidental del país. Hasta la fecha se contabilizan 14 imputados detenidos. Estos imputados realizaban acciones de transporte, guía y albergue de víctimas, las cuales eran localizadas o trasladadas desde diferentes partes del país y conducidas específicamente al departamento de Aguachapán, donde se utilizaban diversos puntos ciegos, así como puntos fronterizos habilitados, para sacar a estas personas de territorio salvadoreño que iban con destino a Estados Unidos. Mientras que en la zona central se giraron nueve órdenes de captura contra miembros de pandillas que delinquían específicamente en la zona del barrio San Miguelito de San Salvador y en el departamento de La Paz. Se han individualizado en el desarrollo de la investigación un total de 82 víctimas de dios. Durante los operativos se realizaron allanamientos que permitieron la recolección de pruebas documentales y materiales en las que destacan celulares, vehículos y dinero en efectivo que servirán como prueba en los juzgados. Romel Hernández, Noticiero Hechos. Y en temas judiciales, la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador ordenó recapturar al exministro de Seguridad, Bauricio Ramírez Landa Verde, y a exfuncionarios de seguridad señalados del supuesto desvío de fondos en tiendas penitenciarias. Los magistrados revocaron la libertad condicional que el juzgado sexto de paz determinó en septiembre. Landa Verde y los demás implicados están siendo procesados de peculado, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, cohecho impropio y falsedad documental agravada. La Policía Nacional Civil reportó la captura de cuatro empleados de la Alcaldía de Chalchoapa en el departamento de Santa Ana por diferentes delitos ligados a corrupción. Entre estos se encuentra el tesorero de la comuna René Ramírez Macal. Él está siendo acusado de peculado. Inviles de teléfonos celulares, entre otros artículos utilizados en las pasadas elecciones en el país, fueron hurtados de una bodega del Tribunal Supremo Electoral en la capital. Una publicación en la cuenta de Twitter de la Policía Nacional Civil anunció un hurto cometido en una bodega del Tribunal Supremo Electoral en el pasaje Itzmania de la Colonia Escalón en San Salvador. Al menos 10.000 celulares, 5.000 mascarillas y 500 cajas con extensiones eléctricas fueron extraídas del lugar donde la corporación policial procesó la escena de este delito. Bien, pero está allá al fondo. Entonces, como nosotros no tenemos acceso ahí, porque como todo queda con llave, las puertas, entonces no tenemos aquí, porque se supone que entraron allá de por acá. Y desde la mañana. Ay, pero aquí afuera tenemos uno. Entonces, pero, como él, el control lo tiene solo el ingeniero Turcio. Tiene el control de todas las cámaras. De allá, de la otra calle, de fuera, de fuera, porque se supone que por ahí entraron. Finalizado el trabajo de los investigadores, la policía se retiró sin brindar declaraciones de lo ocurrido. No hay detalles de cómo se extrajeron los objetos en un lugar que cuenta con cámaras de videovigilancia. No les puedo dar detalles, no les puedo dar ningún detalle. El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Orellana, aseguró que se enteró por medio de las redes sociales de dicho incidente y pide a las autoridades que se investigue para conocer el móvil del mismo. Es sospechoso, pues, en mi carácter de magistrado y en mi carácter personal, yo veo sospechoso que el evento sucedió, según el informe, a eso de las 10 de la mañana. Nosotros nos enteramos hasta eso de las 3 de la tarde, como repito, a través de los diferentes medios de comunicación, pero serán las investigaciones las que van a arrojar aquellos elementos que justifiquen y que de alguna u otra manera puedan servir a la institución para deducir las responsabilidades penales y administrativas que el caso amerita. El magistrado asegura que en la institución nunca se había vivido una situación similar. Sin embargo, confirmó que no fue hurtado ningún equipo de alta tecnología, como el utilizado para la transmisión de resultados en los más recientes comicios. En las próximas horas, el organismo colegiado se reunirá para tomar decisiones administrativas ante este hecho criminal. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y en más información, la Dirección General de Migración y Extranjería presentó el nuevo diseño de los carnets de residencia temporal y además de la residencia definitiva que comenzarán a emitirse a partir de este 1 de diciembre. Este es un documento de identificación oficial que se emite a personas extranjeras que permanecen en el país con propósitos de trabajo, estudio, acompañar a familiares u otras razones. El mismo autoriza la entrada y salida en territorio nacional. Con esta información, hacemos una pausa comercial, invitándole a que se quede con nosotros. Ya venimos. Gracias por continuar con nosotros. Compartimos más información con todos ustedes. Los diputados aprobaron destinar más de 274 millones de dólares a la Dirección Nacional de Obras Municipales, lo cual generó un debate entre los legisladores, ya que señalan que nuevamente se realizó con dispensa de trámite, es decir, sin ser analizado y discutido en una comisión. Con dos abstenciones, 11 votos en contra y 63 votos a favor, queda aprobada la pieza 16A. Con dispensa de trámite, fueron aprobados más de 274 millones de dólares destinados a la recién creada Dirección Nacional de Obras Municipales, entidad que se encargará de ejecutar proyectos a nivel nacional. Iluminación, escuelas, va un plan de bacheo bien grande, muy grande, alrededor del país. Son muchos municipios los que se van a ver beneficiados con este plan de bacheo que se ha hecho. Pero algunos diputados cuestionan cómo la millonaria aprobación será distribuida e implementada en obras a pocos días del cierre del ejercicio fiscal 2021. No hay un argumento real de peso que justifique que a un mes, y como se decía acá, en el cierre del ejercicio fiscal ya ni siquiera es un mes, es menos tiempo porque las instituciones del Estado ya están cerrando el ejercicio fiscal, es materialmente imposible, a menos que hayan violentado procesos y hayan empezado a asignar recursos sin tener la disponibilidad presupuestaria. Bueno, ¿cuál es el miedo de pasar esto a una comisión y que ahí pueda ventilarse públicamente? ¿Por qué no se asignó en el presupuesto 2022, por ejemplo, de una manera ordenada? Duda que trató de ser solventada por una de las diputadas de nuevas ideas. Ustedes ya que están tan hambrientas de conocimiento, se necesitan, en el país hay más de 200 centros históricos que se pueden perfectamente rehabilitar, hay más de 786 obras que directamente se han priorizado con cada uno de los 262 alcaldes. Sin embargo, diputados de la oposición señalan que tampoco ha sido un proceso transparente, ya que desconocen cómo se seleccionaron los proyectos que pretenden realizar. Con esas descripciones presupuestarias que hemos escuchado, lo único que nos dice es que ya tienen escogido los proyectos, que seguramente ya tienen escogido los lugares donde se van a desarrollar y esto llama poderosamente la atención. Entonces, quiere decir que ya tienen las empresas a quienes le van a adjudicar las licitaciones. ¿Será que vamos a caer otra vez en darle esas licitaciones a los compadres? La DOM trabajará con las 262 municipalidades, apoyo que se vuelve fundamental para las comunas, luego de la reducción del FODES, que pasó de un 10 a 1.5 por ciento. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y varias personas fueron citadas hoy a comparecer ante la comisión de antejuicio contra el diputado del Parlacen, Norman Quijano, quien es señalado de supuestamente negociar con pandillas. Para ampliarnos la información, nos enlazamos hasta la sala de redacción con la periodista Rocío Cruz, que nos tiene más detalles. Rocío, te escuchamos. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, este día se reunió la comisión de antejuicio en contra del diputado del Parlamento Centroamericano, Norman Quijano, quien es acusado por la Fiscalía General de la República de los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. A esta comisión se hizo presente Paolo Luers, quien dijo que él no ha interferido en ninguna reunión entre Arena y Pandilleros, pero sí aceptó que él se ha reunido con líderes de grupos criminales. Entonces, escuchemos. ¿Con quiénes se reunió? ¿Qué pandilleros eran con los que estuvo? Creo que eran seis personas, dos por cada uno. Era por parte de los de la MS, el señor Marvin. Además, negó haber entregado dinero por parte de Arena a líderes de grupos criminales para interferir en los resultados electorales donde Quijano fue candidato presidencial. Escuchemos. Le pregunté sobre el maletín negro que usted había entregado, tal cual dicen el requerimiento fiscal. Usted está bajo juramento. ¿Está completamente seguro que no entregó a usted ese maletín con esos cien mil dólares? Diputada, si yo hubiera entregado, si yo hubiera tenido en mi posesión cien mil dólares, ya lo acordaría. Y si yo ese dinero lo hubiera entregado a bandilleros, sí, lo recordaría. La respuesta es no. Mientras no era que apoyaran a otro partido, sino que no intervinieran ejerciendo su capacidad de coerción y de extorsión sobre la población de manipular las elecciones. Y basados en el video que la Fiscalía General de la República ha presentado como prueba en contra del diputado del Parlamento Centroamericano, Norman Quijano, Paolo Luers, dijo que nunca se llegó a un acuerdo entre él y grupos criminales. Escuchemos. Arena, tengo la interpretación viendo el video, escuchando el audio de esa reunión que tenían representantes de Arena con ellos que estaban tratando de llegar a algo, pero tengo entendido que no llegaran a nada. Entonces, ¿usted sí nos puede dar garantía de que Arena se reunió con pandillas? ¿Que sí existieron reuniones de Arena con miembros de pandillas? Bueno, me remito al video que existe. También queremos comentarle que a esta comisión se ha hecho presente el exdiputado del partido, Arena Ernesto Angulo Mila, quien ha sido señalado de acompañar al diputado Norman Quijano a reuniones con líderes de pandillas. Esa es parte de la información que teníamos para compartir con ustedes. Con este retorno, la señal al estudio principal. Muy buenas tardes para todos. Gracias, Rocío. Buenas tardes para usted. Y los diputados de la Asamblea Legislativa también eligieron los nuevos magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia para que asuman el cargo hasta el 30 de junio del 2030. Los profesionales electos son Óscar Antonio Canales, Ricardo Torres Arieta, Ramón Iván García, Nelson Palacios Hernández, Henry Alexander Mejía y Alejandro Antonio Quinteros Espinosa. Esta es una elección de segundo grado por la que votaron. Se hizo de forma nominal y pública. El proceso estaba pendiente desde junio cuando fueron electos los magistrados propietarios. Y de acuerdo a expertos, con la emisión de los llamados bonos volcánicos, se podrá pagar la deuda externa o al menos las deudas con el Fondo Monetario Internacional. Sostienen que los bonos que se respaldan con 50% de Bitcoin y 50% de infraestructura serán los mejor pagados de la próxima década y que en los próximos cinco años los inversores podrán recuperar sus Bitcoins. Ante esto, el presidente de la República, Nayib Bukele, citó a uno de los conocedores del tema diciendo que El Salvador podrá saldar absolutamente su deuda externa con los bonos volcánicos. Bueno, y con el fin de sistematizar y además consolidar información en indicadores para la elaboración de planes que respondan al mercado laboral, las autoridades del órgano ejecutivo lanzaron a través del Ministerio de Trabajo el sistema de información del mercado laboral. El periodista Romel Hernández nos tiene en detalle. Así es, compañeras en el estudio y amigos televidentes. En efecto, déjenme contarles que me he trasladado hasta un hotel capitalino en donde este día el Ministerio de Trabajo lanzaría el sistema de información del mercado laboral, el cual esperan genera información que permita elaboración de planes para este sector. Escuchemos parte de las declaraciones. Hoy, casi dos años y medio después, este ministro, su equipo de trabajo y todo un conjunto de instituciones reúnen su capacidad para estructurar un sistema que genere información, la sistematice y aplique en mejores políticas y actividades en beneficio de los trabajadores. Tenemos el programa Simmel con una plataforma totalmente actualizada y de primera generación y tenemos un equipo técnico de primer nivel del cual yo me siento muy orgulloso. Listo para interactuar e intercambiar con toda la academia de este país y con cualquier tanque de pensamiento que necesite información. Por su parte, representantes de organismos internacionales destacaron el aporte de este tipo de sistemas de información que permitirán contribuir a evitar la migración. Escuchemos. El primer objetivo de este pacto destaca la importancia de poder contar con datos precisos y desglosados como base para la creación de políticas públicas efectivas de gestión de migración para alcanzar ese objetivo tan importante de gestionar la migración de forma ordenada, segura y regular. Así la información. Regreso con esto. La señalan los estudios principales. Que tengan muy buenas tardes. Gracias. Feliz tarde para ti también. Y este día, organizaciones que luchan contra el VIH en el país conmemoraron el recuerdo de personas fallecidas por la enfermedad. Esto se desarrolló en el marco del Día Mundial contra el SIDA. Más de 23 mil personas en El Salvador actualmente son portadores de VIH. Una de ellas es Doris, quien desde hace años fue diagnosticada con esta enfermedad. Una detección temprana le permitió iniciar el tratamiento con retrovirales y llevar una vida normal. Sin embargo, durante su proceso asegura que vivió en carne propia la discriminación, en especial en el área laboral y cuando intentó postularse para un trabajo en el sector formal. Uno de los procesos que en algún momento tenemos que vivir las personas con VIH es el estímulo y la discriminación, el señalamiento y no solamente a nosotros sino que también a nuestra familia. Ese es el problema que tenemos mucho, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida yo tuve esa experiencia de que se dieron cuenta y me despidieron del área laboral donde estaba. y todavía como usted muy bien lo dice se siguen quedando esas situaciones de violación de derechos humanos. Para su suerte una oportunidad llegó y con ella el poder concientizar en la importancia de detectar la enfermedad a tiempo y disminuir así factores de riesgo. Desde la dirección de la red salvadoreña de personas con VIH en el país, ellos y otras organizaciones este día conmemoraron a las personas que han fallecido a causa de esta enfermedad. El empoderarme también en el tema de VIH me ha dado la oportunidad de estar dentro de la organización como directora pero ¿qué pasaría si yo no estuviera allí? Me pregunto ¿tuviera posibilidades de accesar a un trabajo digno con un salario digno sin estímite y discriminación? Difícilmente. Lo que nosotros hacemos desde las organizaciones de personas con VIH también es que las personas que aún no se acercan a un establecimiento de salud acercarlo para que estos ya inicien la terapia antirretroviral porque si bien es cierto sabemos que para los costos económicos si una persona se enferma es más costoso pues que ya tomar medicamento antirretroviral. El procurador para la defensa de derechos humanos aseguró que velan porque se respete la integridad y derechos de personas portadoras del virus VIH en especial en los empleos. Nosotros lo que estamos haciendo es que hemos iniciado procesos formativos este año con UNO-SIDA y Plan Internacional para que sensibilizar al operador de que cuando iban a atender a una persona viviendo con VIH pues deben atenderla de igual manera que con cualquier otra. ¿Con aquellas empresas que exigen la prueba de VIH y de alguna forma limitan a las personas en las áreas laborales? Totalmente ilegal no es una exigencia que esté prevista en la ley y nosotros en este caso como nuestro mandato nos lo indica es acudir o pedir al Ministerio de Trabajo que se actúe y que realice las inspecciones respectivas. Dentro del marco por el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA las organizaciones realizaron pruebas de sangre gratuitas de VIH y aseguraron que en la actualidad El Salvador cuenta con un buen sistema de salud y tratamientos retrovirales a personas detectadas con VIH inclusive dentro de centros penales. Aldair Tadeo Noticiero Hechos y un hombre identificado como Johnny Aldair Castillo de 25 años de edad murió tras ser embestido cuando viajaba en su motocicleta esto en las cercanías del cantón San Luis Marión en Cuscatanzingo y es que según testigos un picaplo impactó mientras huyó de la escena. Lamentable porque es una persona verdad que posiblemente familia lo puede haber estado esperando y hasta ahí llegó el día de hoy de noche que no se mira mucho sí se pone peligroso ¿es común que se vean? Sí es bien común aquí es bien común seguido porque en sí como la carretera una no está marcada y otra que la gente no tiene el respectivo cuidado siempre pasan accidentes sea de día o parte de la noche por parte más que todo no está señalizada la vía más que todo las vuelas curvas peligrosas entonces a veces somos accidentes pues que ya hace ya bueno yo tengo seis años de estar por acá y he visto muchos accidentes en este mismo en este mismo el trayecto de la calle del de 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 en san luis la herradura la muerte de casi una veintena de perros en los últimos días un equipo de noticiero hechos viajó hasta esa zona del departamento de la paz para conocer más de esto que ha ocurrido a a mi parecer yo pienso que es una cosa mala lo que están haciendo pecado lo que han hecho son varios perritos que han matado personas que viven en el lugar conocido como la zarcera en san luis la herradura la paz condenan el asesinato de aproximadamente 15 perros de la zona en los últimos días la dueña de uno de ellos dice que fueron envenenados y que no existían motivos para que le quitaran la vida a su mascota le dicen que porque son callejeros no son porque cuando ven perritas se van lejos y le digo no pecado lo que han hecho le dije yo pues si hacer eso le digo yo porque los chuchitos no tienen la culpa si es uno hermano de así está como es y le pecado pero adiós le de las cosas otro argumento que tienen los lugareños es que busquen incrementar los robos de ganado y debido a que los perros alertan este tipo de situaciones han decidido asesinarlos en el último hecho fueron siete los caninos encontrados muertos a la orilla de la carretera lo que ha causado consternación en los habitantes pero los han dicho que a nosotros que posiblemente hagan posible robo de ganado estaban ahorrados de la nuca ahí fue que yo los vi a ellos eran siete eran un negrito y eran los otros eran de a mi parecer yo pienso que es una cosa mala lo que están haciendo no tiene que que ser así porque los hermanitos tienen derecho a vivir igual que uno ayer vi de siete que estaban atirados pero en la asamblea legislativa se discute una propuesta para reformar el código penal y castigar este tipo de hechos con penas de hasta cuatro años de prisión iniciativa que recibe el aval de la población de ese municipio por los constantes hechos de maltrato animal que se dan en el lugar los animales no tienen culpa que los andan molestando matando aquí se da bastante eso si porque nosotros teníamos nosotros los mataron como cinco también perritos porque los perritos merecen vivir verdad y entonces en vez de matarlos mejor los deben de cuidar verdad mejor debían de llevárselos para la casa y cuidarlos en la casa darles comidas además piden a las autoridades investigar esta situación intentamos hablar con el encargado del medio ambiente de la alcaldía de San Luis La Herradura pero se negó a dar información con imágenes de Ricardo Tobar Rocío Cruz Noticiero Hechos bueno y en la sección negocios hechos vamos a conocer el emprendimiento de un salvadoreño que se ha dedicado al arte pictórico por más de 15 años pinturas pinceles y lienzos son las principales herramientas que necesita Francisco Sánchez para poner en marcha su creatividad con más de 30 años de dedicarse a este arte con el cual ha logrado mantener a su familia esto ha sido digamos mi fuerte prácticamente con esto he sacado adelante a mi familia y he buscado la manera no es fácil porque es un terreno duro en nuestro país lo que necesitamos es bastante buscar bastante apoyo en este tiempo ha trabajado en diversas pinturas entre ellas paisajes en murales como por ejemplo las que se encuentran en el centro escolar Amatepec que representan los símbolos patrios e incluso otras pinturas en muros de varias viviendas hago de todo tipo de pintura de todo tipo de dibujo ilustraciones también se pueden hacer artes digitales me pueden ustedes buscar también en redes sociales como Fran René Sánchez y pueden también tengo una página en Facebook que se llama rótulos y artes e incluso su trabajo ha pasado nuestras fronteras tengo murales tanto dentro como fuera del país tengo unos en Guatemala otros por aquí por el lado de México tengo otros aquí por el lado de Costa Rica Nicaragua Honduras he ido a hacer cuadros no murales pero sí seguimos desarrollando y pues aquí a nivel interno a nivel de nuestro país en varias partes de nuestro país oriente occidente donde nos llamen pues ahí estamos a la orden y es que la paciencia y la dedicación con la que trabaja cada una de sus pinturas lo ha caracterizado por años en ellas busca dejar un legado como por ejemplo esta que elabora con spray vaya de esta manera queda sellado lo que es el cuadro con el fuego para evitar de que quede fácil de tocar o de pegarse y así de una sola vez nos permite lo que es terminar la técnica de aerografía y como se trata de una forma de hacer negocios tomando en cuenta que la pandemia del COVID-19 paralizó a los emprendedores Francisco insiste en la importancia de apoyar este tipo de arte para formar a futuras generaciones apoyando en eso porque ya que en algún momento se abren los sectores pero no a todos entonces buscaríamos quizás esa situación de ser apoyados un poco más buscando la manera de poder dar desarrollo nosotros como agentes de desarrollo también tanto para la comunidad como para la sociedad el sueño de este emprendedor es crear su propia academia para seguir creciendo y formar a nuevos pintores en el país con imágenes de Juan Castellanos para negocios hechos Jennifer Flores y cada uno de diciembre se conmemora en El Salvador el día del payaso y varios de estos artistas se concentraron hoy en el parque centenario de la capital para desfilar hasta el centro de gobierno esta peculiar concentración también asistieron payasos de Honduras y Guatemala para mí ser payasita es lo mejor porque lo más grande es que los niños le digan ay que linda la payasita ay que bonita y eso es lo que más me gusta ver la sonrisa en los niños y en los ancianos y en los grandes pasarla de lo mejor ser payaso es algo muy especial para mí verdad que ya soy payaso desde cuando tenía seis años ya que uno anda tal vez con un dolor dentro de su corazón pero siempre tiene que hacer reír y siempre un payasito tiene que andar alegre y contento y hacer sonreír a los niños y en Santa Rosa de Lima los cuerpos de socorro ya están listos para tener emergencias en la temporada de Navidad y fin de año Cruz Roja seccional Santa Rosa de Lima se prepara para efectuar su plan durante el mes de diciembre monitoreando el centro de Santa Rosa de Lima Redondel San Carlos Pasaquina Bañario Obra de Dios entre otros sectores ya estamos elaborando y ya concluyendo con el plan que vamos a lanzar ya este de partir del mes de diciembre en lo cual nosotros como Cruz Roja seccional Santa Rosa de Lima dentro del plan que llevamos una de las razones siempre a tener siempre el puesto de socorro en San Carlos el otro en la seccional y unos desplazados en lo que es la obra de Dios un puesto de socorro en la obra de Dios y esas son que van contemplados durante el plan Belén que ya se va a echar a andar en este mes y verdaderamente nosotros también aparte de eso vamos a tener crisis en un monitoreo constante donde bomberos ubique la venta de pólvora en el municipio de Santa Rosa de Lima porque aún no se ha determinado el lugar están evaluando varios lugares ellos en los cual vendrán tal vez esta semana en lo cual ellos dirán el sector entonces en ese sector nosotros vamos a estar desplazando personal siempre a estarles dando las recomendaciones aparte de las instrucciones que ya recibieron de bomberos y la capacitación que recibieron de ellos así es de que eso contempla el plan que nosotros tenemos hasta ahorita y verdaderamente siempre estar atento a los accidentes de tránsito los cuales ustedes han podido ver muchas veces los cuales nosotros con mucho respeto a veces no los publicamos porque por la integridad física de la persona entonces pero Cruz Roja siempre sigue trabajando y dentro de ese plan va a estar mucho el llamado a la población a la prevención al manejo de la pólvora porque ya tuvimos un caso en El Salvador que ustedes lo pudieron ver en el cual ya una persona le reventó un mortero en las manos y prácticamente va a perder quizás su mano izquierda en lo cual verdaderamente queremos estar como Cruz Roja borbandeando monitoreando previniéndole a las personas a través de los medios de comunicaciones e incluso en el sector de Santa Rosa de Lima y demás municipios donde llegue la señal vamos a estar siempre enviando ese mensaje de prevención también se continuará concientizando a la población de seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad y la protección en el uso de la pólvora podemos ver que en Santa Rosa de Lima ya son las dos últimas semanas una semana antes del 24 siempre comúnmente los supermercados los bancos todos los centros financieros están aglomerados y siempre vamos a estar haciendo una rotación en esos sectores advirtiendo a la gente también que no olvide que siempre luchamos con lo que es la pandemia del COVID o sea porque esto no nos va a hacer que nos descuidemos solo porque ya tengamos las tres vacunas sino al contrario siempre seguir con la prevención recordemos que muchas personas aún todavía no les ha dado COVID y nosotros esos días vamos a tratar de andar concientizando a las personas en el centro de Santa Rosa de Lima la población la población deberá tomar todas las responsabilidades de las diferentes actividades que efectúen durante este mes festivo informó para el noticiero El Zamorano Criscia Rodríguez imágenes de Osvaldo Quintanilla y edición de Cristian Martínez y así concluimos esta entrega de Noticiero Hechos gracias a usted por habernos acompañado muy buenas tardes gracias